NADA ES FÁCIL Y TAMPOCO LA VIDA SON TAN DURAS LAS HORAS TAN LARGAS LAS ESPERAS QUE ANDAS ASÍ QUE ANDAS ASÍ BAILANDO COMO UN PEZ EN LA MANO O UN PAPEL EN EL FUEGO QUE ESTE TIEMPO SOLO Y SOLO DE NIEBLAS NUNCA CONSIGA PARALIZAR TUS PASOS Y ANDES ASÍ Y ANDES ASÍ ENCERRADO COMO EL MAR EN LAS CONCHAS O EL GRITO EN LAS CAMPANAS BUSCA, BUSCA, BUSCA LA GENTE DE MAÑANA BUSCA, BUSCA, BUSCA LA GENTE DE MAÑANA LA QUE TIENE EN SUS MANOS LAS OLAS DE LA VIDA LA QUE TIENE EN SUS MANOS LAS OLAS DE LA VIDA NADA ES FÁCIL Y TAMPOCO LA VIDA SON TAN DURAS LAS HORAS TAN LARGAS LAS ESPERAS QUE ANDAS ASÍ QUE ANDAS ASÍ BAILANDO COMO UN PEZ EN LA MANO O UN PAPEL EN EL FUEGO BUSCA, BUSCA, BUSCA LA GENTE DE MAÑANA BUSCA, BUSCA, BUSCA LA GENTE DE MAÑANA LA QUE TIENE EN SUS MANOS LAS OLAS DE LA VIDA LA QUE TIENE EN SUS MANOS LAS OLAS DE LA VIDA LAS OLAS DE LA VIDA LAS OLAS DE LA VIDA